¡Suscríbete al canal! Selena y los dinos. El corazón nunca aprendió el precio que tienes que pagar. Tú no caes en la red del amor. Tengo un corazón, tengo un corazón. ¿Por qué no me haces caso? Te dije muchas veces que te iban a animar. Están en nuestra vista. Tengo un corazón, tengo un corazón. Tengo, tengo un corazón. Algún día aprenderás quién del amor hay que aceptar. Lo bueno y lo malo. ¡Suscríbete al canal!